Música Le entreguen las instalaciones porque el presidente que ha dado aquí, o sea, más bien nos está dividiendo entre el pueblo, ¿no? Lo que decimos son las instalaciones y a base del visionismo, más que nada, ¿no? Le pedimos a ver que nos asistiquen. Nos comentaban ahorita que hay diseminación hacia los niños que no asisten a esta escuela. ¿Qué tipo de diseminación? No, nos prestan los muebles, no nos dan material, pero eso sí para cotas y prestaciones. Del mismo pueblo ahí sí están listos para pedirlo. ¿Cuántos niños son los que están con esta situación, los que no toman clases en esta escuela? Son más de 150 alumnos que están ahora aquí en casa, que están prestadas nada más, y ahora que viven en línea, están trabajando en unas condiciones pérsimas. Ahí sí van los maestros de la sección 22 a la mesura. Hay un hombre, aparte de todo esto, es nada más de un cariño, de Gerardo Jarquín, el que viste. Hay otras personas atrás, pero por la verdad no se suena. ¿Tu niño en qué grado está? En cuarto grado. ¿Él desde el 2006 ha estado...? Sí, ha estado por la sección 22 y ha dado clases. ¿Y ha estado tomando cariño de esta manera? Sí. ¿No han menguado las calificaciones de niños por esta situación? No, no, no. 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 Este viernes también, la Profeco presentó nuevos productos informativos con el distinto de reforzar el enfoque educativo y preventivo a favor de los consumidores y promover con esto una forma efectiva de consumo. La Profeco, en voz del delegado estatal Pedro Elario Peña, dio a conocer una estrategia integral de divulgación, la cual incluye la revista del consumidor, programas radiofónicos y de TV, los cuales serán reforzados por una revista en línea, videos para YouTube y un podcast. Esto significa que decidimos regular esfuerzos para inventar el reto diario de difundir no solo las acciones y servicios con los que cumplimos nuestra misión con los ciudadanos, sino los derechos del consumidor y los valores de una cultura de consumo inteligente. Pero se van a empezar a repartir a partir de abril, gratuitamente. Se está repartiendo ya los demandados, pero se va a intensificar la campaña y el nuevo consumar, que es cómico, va a estar llegando mensualmente aquí a la delegación. Además se cuenta con la revista de internet en línea, que ya se puede consultar por medio de... en el sitio de internet. Y yo...